La 8 en todo el territorio nacional, nuevo bloque informativo en esto que es diario 6 hasta la hora 9 y vamos a meternos ahora en temas agropecuarios para indagar sobre algunos aspectos en particular. En este caso nos convoca un tema en sí que tiene que ver con la cosecha de la soja y su relación directa o indirecta con el tema de la humedad, entre otros temas. Vamos a hablar al respecto con el ingeniero agrónomo Pablo Fontanini de la Bolsa de Cereales del Entre Ríos. Aquí en saludo Pablo, buen día, gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Pablo, bueno, contanos, contale también a la gente cómo está el comportamiento, la conducta de la soja y cuánto ha perjudicado o no, usted me dirá, el tema de la humedad que agita estos días. Bueno, se avanzó bastante en las últimas semanas dado la ausencia de precipitaciones en la cosecha de la soja. En lo que es soja de primera, el avance del 96% con un rendimiento de 2.700 kg por hectárea y una proyección de la producción de 1,2 millones de toneladas. En lo que es soja de segunda, el avance del 88% con un rendimiento de 2.100 kg por hectárea y se estima que la producción de soja de segunda sería de 1,3 millones de toneladas. Por lo tanto, la producción general de soja, que abarcó 1.089.000 hectáreas, sería en torno a los 2,5 millones de toneladas y un rendimiento general de la soja de 2.300 kg por hectárea, habiéndose cosechado el 91% del área total. Pero, dada las reiteradas precipitaciones, sobre todo en agosto y la elevada humedad, el productor ha incurrido en un mayor costo o se ha visto obligado a generar un costo por secado. La humedad de recibo en los acopios en las cooperativas es del 13,5% con una tolerancia del 14,5%. A partir de ahí se cobra secado y se han cosechado sojas con humedades que van entre el 15, 16 hasta el 20% de humedad. En promedio, en un análisis económico que realizó la institución, tomamos un valor de 16% de humedad, lo cual implica dos puntos de secado, si lo multiplicamos por la cantidad de toneladas que se están proyectando, estamos dando un costo total de 23 millones de dólares. Pablo, pensando en lo que manifestaba respecto a los rendimientos, ¿estamos dentro de números normales, números positivos, números negativos? ¿Qué análisis hacen en función de lo que recién estabas graficando? Bueno, los números son positivos, son relativamente un poco más elevados que los valores normales. Recordemos que tuvimos un verano bajo la influencia de un pacífico ecuatorial caliente, es decir, la presencia de un niño, lo cual aportó mayores precipitaciones en la región, sobre todo el mes donde más se vio reflejado este evento fue diciembre, que prácticamente duplicó, en algunos sitios triplicó los valores de precipitación. Y básicamente hay dos cultivos estivales que responden muy bien a esos incrementos en las precipitaciones. Uno es el maíz de primera y otro es la soja en general. Por lo tanto, estamos teniendo rendimientos por encima de los valores promedios de los últimos 5 o 10 años, sobre todo si comparamos con lo que fue el desastre ocasionado por la sequía y la niña el año pasado, que fueron valores muy, muy bajos. Los más bajos registrados de lo que tiene datos la bolsa de cereal. Bien. ¿Y en cuanto al territorio trabajado, cultivado? Bueno, como te decía, el área implantada fue de 1.089.300 hectáreas. Sí. ¿Este es más o menor a otros años? No, bueno, el área se ha mantenido relativamente estable, incluso si uno mira la relación entre superficie sembrada de maíz y de soja, vemos que está en torno a 2,2, es decir, 2,2 hectáreas de soja por hectárea de maíz implantada, lo cual es una buena noticia. Si miramos lo que pasaba en la campaña 15, 16, aproximadamente, teníamos una relación de 6 a 1, es decir, había 6 hectáreas de soja por una hectárea de maíz. La superficie sembrada de la soja en los últimos años se ha estabilizado en torno a un millón de hectáreas, y el área de maíz ha ido creciendo, posicionándose en torno a las 500.000 hectáreas, un poco más. Bien. Pensaba, volviendo a uno de los puntos que señalabas, el aspecto de la humedad, ¿no? ¿Cómo deben estar así los productores también atentos a esta situación, con lo que ocurre, con los números que vos estabas marcando, si la humedad va creciendo, cómo afectará el grano que tengo allí en acopio, debe ser un tema que los tiene, por lo menos en alerta, ¿no? Sí, obviamente, se han embolsado sojas con elevada humedad, eso puede conservarse en algunos meses. Lo que pasa es que hay que recordar que una problemática que afecta a algunos departamentos en especial, en Villaguay, Nebollá, Paraná, es la situación de los caminos. Las intensas precipitaciones y esta elevada humedad no permitió borear los caminos, y también la pauta de mantenimiento que hizo que los caminos, en algunos casos, se vuelvan intransitables, ni siquiera con tractor, se podía ingresar los lotes, y bueno, pensar que ahí tiene que pasar todo un grupo de maquinaria importante, como es la cosechadora, los tractores, las torvas, bueno, los camiones imposibles de sacar, y bueno, el productor se vio obligado a embolsar en los campos y dada esas condiciones de que en el mes de mayo había cierta incertidumbre o algún temor incluso de que ocurriera lo que pasó en el ciclo 2015-2016, donde abril tuvo 20 días consecutivos de precipitaciones y generó pérdida de calidad en la semilla, porque se cubrió la semilla de soja, una pérdida en torno al 30% del rendimiento este año, gracias a Dios, fueron contados los lotes que tuvieron problemas de calidad, pero sí el inconveniente este de cosechar con mayor humedad de la que habitualmente se cosecha la orequinos. Totalmente, entiendo. El cambio de tema, Pablo, para consultarte sobre la problemática de la chicharrita que ha afectado considerablemente al cultivo de maíz en este tiempo, ¿siguen trabajando, se siguen monitoreando la situación, cómo está ese tema en estos momentos, y bueno, qué van trazando a futuro para la próxima temporada? Bueno, con respecto al maíz, cabe aclarar que si uno mira el rendimiento promedio del maíz de primera, está en torno a los 7.000, un poquito más de 7.000 kilos por hectárea, es un buen rendimiento por encima del promedio del último lustro, acorde al escenario niño que te comentaba anteriormente, pero sí se vio un impacto muy marcado en las siembras ya de maíz muy tardías de noviembre, y sobre todo en lo que fueron los maíces tardíos y de segunda. Donde si uno analiza el rendimiento promedio esperado para un maíz tardío de segunda que está en 4.700, 4.800 kilogramos por hectárea, estamos viendo que la expectativa de rendimiento de esos lotes está en torno a los 2.500, 3.000 kilogramos por hectárea, lo que habla de una pérdida de por lo menos un 30 o un 40% del potencial de rendimiento generado por la chicharrita y los vectores de enfermedades que transmiten. Por tal motivo, INTA ha desarrollado un monitoreo de la chicharrita, se están siguiendo unos 16 lotes, los cuales se están visitando cada 15 días, el primer resultado de ese monitoreo se publicó en el informe semanal, y muestra en algunos tíos puntuales de población de cinturidad, pero lo importante es dentro de 15 días o dentro de un mes cómo es la evolución de insectos, y algo que hay que destacar es que el último año y medio aproximadamente hubo temperaturas más cálidas que lo normal, incluso el invierno fue más tenue, si consideramos la cantidad de heladas o la intensidad de las heladas entre mayo y septiembre, vemos una variación importante con lo que es, por ejemplo, el año 2021 o 2022, y afortunadamente, por lo menos lo que tenemos chequeado hasta mayo, este mayo ha sido más frío que lo que fue el mayo del 2023, incluso ha sido uno de los mayos más fríos de los últimos años, y eso es un factor interesante para evaluar la población de la chicharrita que se rige por las temperaturas y las temperaturas pies sabemos que no les gusta. Claro, claro. Lo hemos hablado también en otras situaciones, no es que desaparece, ¿no? De un día para el otro no está más, dejó de existir, está allí, hay que seguir investigando su comportamiento, su conducta, y bueno, estar atentos ante otra posibilidad de ataque, entre comillas, ¿no? Sí, sí, hay que evaluar la población para tener un nivel de situación del Estado, de la población del insecto, o daría a pensar que lo que se generó, como te decía, fue con una anormalidad que le permitió, digamos, expandir su territorio y quizás bajar a latitudes donde, si bien en algunos casos se ha detectado, no con un nivel de población semejante para causar el nivel de daño que generó, sobre todo, que como te decíamos, maíz está arriba y de segunda, pensando fecha de siembra de noviembre en adelante y diciembre enero. Por lo tanto, es importante seguir monitoreando y, bueno, estar atento a ver cómo evolucionan las temperaturas. Si bien, junio estos días ha estado un poco destemplado, pero bueno, las temperaturas de mayo con respecto al año pasado, volviendo a lo que vendría a ser un invierno normal, es un escenario que me parece puede jugar a favor de la producción de maíz de primera en detrimento de las poblaciones de Chicharrito. Bien. Pablo, te agradecemos, como de costumbre, la predisposición para dialogar con nosotros sobre estas cuestiones, sobre estos temas, para que la gente esté informada también sobre ciertas problemáticas, tal cual abordamos aquí a diario. Te dejamos un abrazo y será hasta la próxima. Bueno, bueno, simplemente recordarles que en el canal de YouTube de la bolsa de cereales Entre Ríos a partir de las 9 de la mañana van a estar disertando la ingeniera Norma Formento y Adriana Saluso de la estación experimental Inca Paraná y, bueno, también la bolsa de cereales a cargo mío va a brindar los datos del CIBER y se va a hablar del tema de la chicharrita de maíz, agente causal, daños y aspectos climáticos. Así que están invitados a todos los oyentes y televidentes a que puedan participar de este evento que es libre y gratuito a través de la plataforma de YouTube de la bolsa de cereales. ¿Cómo es la página de YouTube, en realidad, la cuenta? El canal, buscar simplemente en Google YouTube bolsa de cereales Entre Ríos, ahí se va a estar transmitiendo, y en la página de la bolsa está en link para poder entrar. Fantástico, fantástico. Pablo, muchísimas gracias, te dejo un abrazo. A ustedes. Adiós, Pablo Fontanini, entonces, de la bolsa de cereales, hablándonos de estos temas, invitando entonces a la gente interesada a participar de esta disertación que arrancará allí en el canal de YouTube de la bolsa de cereales. Me voy en camino a la pausa, he estado observando algunos títulos también, vengo por aquí para comentarles algunos títulos que tienen que ver con el sitio de Uno Entre Ríos para saber de qué anda este medio, qué está tratando. Títulos, clima nuboso y húmedo en Entre Ríos, es uno de los títulos. José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Fuerte accidente con cuatro heridos en el ingreso a Concordia, también está aquí en la portada de Diario 1, unoentreríos.com.ar. En realidad, Rocío Cabrera, el Ministerio de Salud, abrió una investigación sobre su muerte. La joven que dio a luz en el Hospital de La Paz y falleció. Y allí se encendieron miles y miles de interrogantes y comienza la investigación para saber qué sucedió. Sucedió, es un tema de interés provincial, sin lugar a dudas. Federación Agraria reclama que Emilei se acerca al campo. No conoce el interior profundo. Manifestaron desde ese lugar. Chofer de colectivo pintó ruta porque representa un peligro. Bueno, lo he visto en varias rutas centrarianas. Esto que te marcan allí, en la ruta 32, había un cartel gigante bien casero al costado que decía pozos. Y ya eso te alertaba y después te encontrabas, no eran pozos, eran unos cráteres, unas fosas.